El Estado Islámico ha publicado recientemente un video que muestra la ejecución de dos rehenes mediante una bomba detonada por el control remoto. El nuevo video y escalofriante publicado por los combatientes del Estado Islámico supuestamente ha sido filmado en la provincia de Damasco, en Siria, informa Mirror. En las imágenes se observa la ejecución de dos hombres mediante un explosivo ocultado bajo tierra. Los yihadistas lo activaron por control remoto pulsando solo el botón de un teléfono móvil. Un tercer rehen fue obligado a observar la ejecución. Los dos hombres ejecutados pertenecían a un grupo de rebeldes llamada Brigada Shamal Rasul, que lucha contra el Estado Islámico en Siria.